Y te amaré, no sé que estás conmigo, yo nunca te olvidaré Perdóname por todas las veces que te fallé Te recordaré cuando tú me estés pensando, yo nunca te olvidaré Y te amaré, no sé que estás conmigo, yo nunca te olvidaré Perdóname por todas las veces que te fallé Te recordaré cuando tú me estés pensando, yo nunca te olvidaré Te abrazaré por siempre cuando sople el viento Me acordaré de tus ojos y de tu pelo Te cantaré solo para ti en silencio Te besaré con la lluvia del cielo Cuando voy a casa y no te miro me dan ganas de llorar Si pudiera en esta vida el tiempo regresara Atrasaría nueve meses solo para mirarte Y una vez más fuerte, muy fuerte, abrazarte Te busqué debajo de las piedras pero ya no te encontré Perdóname si en esta misión yo te fallé No olvido tu regaño ni el aroma de tu piel De tu piel Y te amaré No sé que estás conmigo, yo nunca te olvidaré Perdóname por todas las veces que te fallé Te recordaré cuando tú me estés pensando, yo nunca te olvidaré Y te amaré No sé que estás conmigo, yo nunca te olvidaré Perdóname por todas las veces que te fallé Te recordaré cuando tú me estés pensando, yo nunca te olvidaré Y aquí estaré cuando la luna alumbre Por toda mi piel Te sigo recordando Como si fuera ayer Y aquí estaré esperando Al amanecer Y si me miras desde el cielo Solo quiero decirte Que sigo tras mi sueño El sueño que tenías Siempre confiaste en mí Por dentro lo sabía Más nunca yo pensé Que de mi lado te irías Me haces tanta falta Hoy me encuentro solo y triste Rompiste la promesa Que algún día me dijiste Tuviste que volar Y para el cielo te subiste El día que te fuiste De mí no te despediste Te amaré No sé que estás conmigo, yo nunca te olvidaré Perdóname por todas las veces que te fallé Te recordaré Cuando tú me estés pensando Yo nunca te olvidaré Y te amaré No sé que estás conmigo, yo nunca te olvidaré Perdóname por todas las veces que te fallé Te recordaré Cuando tú me estés pensando Yo nunca te olvidaré Y te olvidaré Y te olvidaré